Vecinos del tercer sector de la colonia Los Ángeles en San Nicolás denunciaron una fuga de aguas negras ocasionada por una alcantarilla. La fuga se ubica entre cruces de las calles Hamburgo, entre Manzanares y Zaragoza, donde los vecinos denunciaron el mal olor que ha predominado desde hace más de una semana cuando inició la fuga. Cabe señalar que Agua y Drenaje de Monterrey ya acudió al lugar para tratar de resolver el problema.